Bueno, vamos a continuar con el tema 6 o módulo 6 con la parte 2, para lo cual hacemos clic en el código y lo abrimos en el código ggplot parte 2, ¿de acuerdo? Bueno, en esta parte del tema vamos a aprender a hacer diagramas de cajas o boxplots e histogramas utilizando el paquete ggplot 2 y también vamos a ver otros recursos para mejorar los gráficos con ggplot 2 Como sabéis, al final del último módulo, es decir, del ggplot parte 1, cuando hemos visto la parte 1 hemos creado un objeto, miplot, al cual le hemos asignado un gráfico de ggplot y como veis, si yo escribo miplot y pulso intro, se dibuja aquí a la derecha este gráfico que hemos guardado como un objeto que se llama miplot, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo hacer boxplots Bueno, los boxplots son diagramas de caja, ya los habéis visto en el tema 5, ya los conocéis se componen de cajas, box y de unos bigotes o whiskers, ¿vale? Estos bigotes son la instrucción de los cuartiles y lo que nos permiten los boxplots es visualizar fácilmente una variable continua y nos permite visualizarla no solo fácilmente sino también de manera compacta Es muy práctico porque nos permite visualizar la mediana de esa distribución los valores atípicos o lo que conocemos como outliers y también nos permiten visualizar los cuartiles Al tener a la vista a los outliers nos permite detectar si tenemos valores atípicos o outliers en nuestra distribución, si no los tuviéramos no los mostraría Y también nos permite ver la asimetría de la distribución de nuestros datos al tener visualizada la mediana, ¿de acuerdo? Bueno, todo esto ya lo habéis visto en el módulo anterior Como sabéis, vamos a utilizar la función gplot para visualizar, para generar nuestros gráficos y le tenemos que dar el data frame o los datos sobre los cuales queremos hacer un dibujo y en la parte de aesthetic mapping que es esta función que está incluida o este argumento que está incluido entre la función gplot tenemos que darle las variables de nuestro data frame que queremos dibujar y no solo tenemos que darle las variables sino indicarle que relación queremos que tengan estas variables con nuestro plot en este caso vamos a dar species en el eje de las X y sepal length o longitud de los sepalos en el eje de las Y vamos a pulsar control intro y aquí se nos ha generado este plot que no contiene ningún elemento en su interior solamente es un lienzo en el que en el eje de las X visualizamos las tres especies de iris y en el eje de las Y visualizamos la longitud de los sepalos como sabéis para que algo se añada aquí tenemos que añadir otra capa utilizando el más y en este caso la capa va a ser un boxplot es decir tenemos que utilizar la función geomboxplot o geomboxplot pulsamos control intro y se nos ha generado estas cajas estos diagramas de cajas con sus cuartiles o bigotes dibujados y la mediana representada en este caso de iris virginica también nos sale dibujado un outlier o un valor atípico en la distribución ¿de acuerdo? muy bien como veis este gráfico es muy básico presenta los colores en negro vamos a colorearlos vamos a rellenar estas cajas en color rojo y poner el borde en color negro para lo cual indicamos en argumento fill red rojo y en argumento color negro que nos va a colorear los bordes en negro pulsamos control intro y aquí tenéis esta figura coloreada podemos utilizar otros colores como por ejemplo blanco y azul muy bien y también podemos utilizar voy a ponerlo más abajo también podemos utilizar el argumento no para contraer la caja a la altura de la mediana lo que nos permite visualizarla mucho mejor si por ejemplo quisiéramos cambiar los colores en este caso también podríamos hacerlo de acuerdo y aquí white muy bien muy bien también podemos colorear las diferentes cajas en función de la especie es decir que cada una de nuestras especies de iris aparezca coloreada de manera diferente para eso tenemos que darle el color que queremos que tengan estas especies de iris dentro del argumento aesthetic mapping y como veis se nos ha coloreado únicamente el borde porque hemos usado el argumento col para que se nos colore el interior tenemos que utilizar el argumento fill como de relleno de acuerdo si pulsamos control intro vemos como se rellena los box plots otra manera de colorearlos es escribiendo el argumento aesthetic mapping dentro de geon box plot es decir en lugar de incluir el color de las especies aquí puedo incluirlo aquí pero indicando aesthetic mapping delante vamos a hacer control intro y como veis también se ha coloreado exactamente igual que cuando lo he hecho aquí control intro no hay ninguna diferencia si el lugar de col hubiera dado fill también se rellenaría exactamente igual que antes de acuerdo y podemos incluso darle los dos argumentos muy bien pues es que en este caso no nos permite visualizar la mediana con lo cual esto no nos interesa os recuerdo que geplot hace capas superpone unos elementos a otros es decir que el orden de las cosas es muy importante el orden en el que a geplot le indicamos que nos dibuje las cosas por eso primero hacemos un marco global un lienzo al que le añadimos un box plot de acuerdo y si por ejemplo podríamos añadir los puntos de la distribución vamos a pulsar el control intro veis como se han añadido los puntos de la distribución están rellenas las cajas en rojo y en negro hemos contraído estas cajas a la altura de la mediana y le hemos añadido los puntos encima mirad este otro ejemplo donde los puntos se han añadido antes que las cajas como veis las cajas están tapando a los puntos es decir que el orden en que nosotros le vamos añadiendo capas a este gráfico es muy importante de acuerdo simplemente para que recordéis la filosofía de los gráficos con geplot que es construir gráficos a base de capas que se van superponiendo las unas a las otras vamos a generar ahora un histograma para eso vamos a utilizar de nuevo un lienzo y vamos a añadir un elemento geométrico en este caso un histograma y le tenemos que dar un ancho de banda bien este ancho de banda es lo que va a permitirnos saber en que rango de valores queremos tener los conteos queremos que el histograma nos haga los conteos queremos conocer el valor de frecuencias de acuerdo como veis es un gráfico también muy sencillo podemos decirlo decirle que nos lo colore col por especies de manera que tendríamos como tres distribuciones de frecuencias tres histogramas en azul en verde y en rosa esto no es muy práctico porque no se ve muy bien entonces le voy a decir feel y aquí vemos como que se nos dibujan tres histogramas superpuestos que nos dan la distribución del tamaño del sépalo para iris virgínica en azul versicolor en verde y iris setosa en rosa de acuerdo generalmente este tipo de gráficos donde queremos ver las distribuciones de frecuencias o histogramas de varias especies a la vez o de varios elementos a la vez en un único gráfico se visualiza mejor con una distribución de frecuencias y no con un es decir con un polígono de frecuencias y no con un histograma para eso tendríamos que añadir en lugar de un histograma estos polígonos con la función geom barra baja frecpoint poli de acuerdo control intro y aquí lo tenéis aquí tenéis la distribución en rosa verde y azul de acuerdo vamos a ver el mismo ejemplo con el dataset diamants vale para lo cual decimos data diamants control intro y hit diamants para explorar este data frame y vemos que tenemos varias columnas cat color clarity profundidad etc de acuerdo entonces como construimos un gráfico pues de nuevo función ggplot le decimos cual es el data frame que queremos que nos utilice y dentro del argumento aesthetic mapping le decimos que queremos en este caso como es un histograma de sobre que variable queremos que nos haga el conteo de acuerdo y en este caso es sobre la variable price precio y queremos que nos lo rellene con distintos colores queremos que nos muestre varios histogramas de precio vale dependiendo de cat de como ha sido este corte de acuerdo y claro si yo pulsara esto control intro no se dibuja nada porque sería nuestro lencia tenemos que añadir el histograma con este ancho de banda 500 control intro y aquí veis que hay diferentes cortes justo bueno muy bueno premium y perfecto ideal y veis como hay distintos histogramas que se superponen unos a los otros de acuerdo para ver la distribución pero no lo vemos muy bien de manera que utilizamos este frecpoli y podemos ver mucho mejor las frecuencias de acuerdo si vamos para atrás esta que está en morado que es muy bajita se visualiza mucho mejor aquí que en este caso donde tendríamos que ir viendo la encima del resto de histogramas y no se visualiza bien de acuerdo bueno pues hemos aprendido a generar box plots y a generar histogramas con ggplot vamos a ver para finalizar algunos aspectos de ggplot que son muy interesantes para modificar diferentes aspectos de las gráficas de acuerdo lo primero que vamos a ver es la función tema la función theme vale los temas nos permiten definir elementos como el color del fondo de mis de mis dibujos de mis plots de mis gráficos de acuerdo nos permiten también controlar el tamaño de los ejes ponerle un título controlar donde se localiza una leyenda etcétera vamos a utilizar mi plot que lo definía al inicio en la parte 1 recordáis y vamos también a este diamants fact poly lo vamos a llamar mi plot 2 y lo vamos a guardar de acuerdo entonces vamos a utilizar estos dos mi plot y mi plot 2 vamos a empezar con mi plot si yo dibujo mi plot este sería mi gráfico tenemos las especies en el eje de las x el tamaño y la anchura de los sépalos en el eje de las y tenemos un fondo que es gris con rayas blancas y nosotros no nos interesa eso queremos que aparezca en blanco para lo cual utilizamos la función them que es tema y decimos que el panel grid el argumento panel grid nos controla como está dibujado el fondo de mi panel sea un elemento en blanco si pulsamos control intro vemos que ya no hay líneas de acuerdo ya no aparecen estas líneas como veis a mi plot yo le puedo seguir sumando cosas le puedo seguir añadiendo capas de acuerdo la filosofía es la misma aunque tengamos nuestro plot ya guardado como un objeto de r como un objeto de la sesión de acuerdo si exploramos los temas con la ayuda vemos que tienen muchísimos argumentos que podemos controlar son enormes las posibilidades que tenemos con la función them dentro de gplot para controlar diferentes propiedades o digamos características de nuestro gráfico por ejemplo aparte de que no aparezcan las líneas con panel grid podemos decirle que el background es decir el fondo sea blanco de acuerdo y que más podemos decir que el eje de las y esté en negro con un tamaño de 0,2 el eje de las x también aparezca en color negro con un tamaño de 0,2 y aquí lo veríais ha desaparecido ese color gris que había antes de fondo lo veis ahora es blanco y las líneas del eje de la x y de la y aparecen en negro con este tamaño 0,2 podemos haber puesto 0,5 para que veáis la diferencia no hay mucha diferencia vamos a poner 2 ves el eje de las y en este caso aparece con una línea mucho más ancha de acuerdo es decir que este argumento size nos controla el ancho de la línea en el x o en el y de acuerdo también puedo decir que el panel tenga un borde panel borde es decir este borde general que sea de color negro y que no tenga ningún relleno y también le vamos a dar un tamaño un tamaño 0,2 pues bueno vamos a dejarlo en 0,5 también como veis se ha generado un recuadro una línea que bordea nuestra figura de acuerdo existen muchos temas que ya vienen definidos por defecto y que puedo utilizar directamente sin tener que estar escribiendo todos estos argumentos es decir sin tener que definir todos estos argumentos existe por ejemplo este zen black and white vale lo único que en este caso si que aparecen estas líneas del fondo tengo este que se llama dark o uno clásico que como veis me borra estas líneas del fondo y me quita este recuadro negro de alrededor podría podría incluso definir mi propio tema uno que decido inventarme yo y tendría que escribir mi plot y sumarle una capa que es mi tema el que yo he definido me da un error porque no tengo ninguno definido para esto tendría que definirlo y guardarlo como un objeto de recreado con la función zen vamos a hacerlo vamos a generar un tema donde hemos decidido que no aparezcan estas líneas del fondo con panel gris igual a element blank panel background quiero que lo rellene de blanco las líneas de la y y de las x los ejes de la y y de la x van a estar en negro y con un tamaño de 0.5 lo vamos a cambiar porque 0.2 es demasiado fino y también puedo incluso decirle de qué tamaño quiero que sea el texto en el título control enter ya he definido mi tema y si ahora yo le digo mi plot más mi tema se definiría de acuerdo mi tema como veis con axis title lo que controlo es estos títulos de aquí es decir los títulos de la x y de la y y con element text size 15 controlo el tamaño de estas de estos letreros podría dar un tamaño 20 me acuerdo y aparecería mucho más grande una vez definido mi tema y una vez que estoy a gusto con mi tema y añadido aquí todos los argumentos que me apetece definir lo puedo guardar y usarlo siempre de manera que mis figuras serían homogéneas en todos mis documentos de acuerdo podría utilizarlo cada vez que quiera hacer una figura ¿qué más? puedo modificar también los ejes puedo modificar qué está escrito aquí y qué está escrito aquí por ejemplo yo no quiero que aparezca sepal.wiz no quiero que aparezca así sino quiero que aparezca anchura de los sépalos y quiero indicar entre paréntesis el que está medido en milímetros ¿de acuerdo? y también quiero darle un título un título a este plot que va a ser anchura de los sépalos de las especies de iris y luego quiero utilizar este tema en el que el título ¿vale? en el que defino el tamaño del título ¿de acuerdo? entonces digo que them tiene un plot title con un elemento de texto que va a estar puedo definir el tamaño size igual 15 y hjust lo que nos hace es ajustar la posición en la que va a ir el título 0.5 me lo ajusta a mitad del gráfico vamos a pulsar control intro aquí tenéis ¿sí? si hubiera puesto un 0 aquí veréis se me ajusta a la izquierda ¿de acuerdo? entonces para que aparezca en el centro 0.5 también podría haber dicho mi plot más mi tema ¿de acuerdo? y en mi tema haber dado este argumento también ¿vale? defino aquí mi tema perdón mi tema voy a copiar mi tema de antes se me ha desplazado un poco lo voy a poner mejor para que se vea bien y en este tema también voy a añadir pues como quiero que sea el título en este caso quiero que sea que esté ajustado en el centro ¿de acuerdo? y que tenga un tamaño size igual 15 y aquí voy a darle un tamaño también de 15 ¿vale? como veis dentro de la función tema ¿sí? abro paréntesis y voy escribiendo diferentes argumentos que voy separando por una coma 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 ¿vale? control intro ah me he equivocado aquí me falta una T de acuerdo ya estaría definido mi tema si yo ahora quiero dibujar mi plot con mi tema veis que aparece así pero no aparece el título porque le tengo que decir eh que quiero que escriba ahora mismo sabe que tamaño tiene que darle a mis ejes y a mis títulos pero no le he dicho que lo ponga con lo cual lo copio de aquí y le digo que me sumen los títulos de mis ejes quiero que en el eje de la X no aparezca nada quiero que en el eje de las Y aparezca la anchura de los sépalos medido en milímetros y quiero que me añada un título a esta figura que es anchura de los sépalos de las especies de iris pulso control intro y ya habríamos generado este plot ¿de acuerdo? así que así podéis ir modificando y añadiendo más y más información cada vez para finalizar vamos a salvar este plot con la función ggsave la función ggsave nos permite guardar el último plot que hemos hecho es decir no tendríamos que indicarle aquí que plot queremos que nos guarde simplemente tenemos que indicarle con que nombre queremos que nos lo guarde en nuestra carpeta de trabajo ¿de acuerdo? se va a guardar aquí en nuestra carpeta y se va a guardar el último gráfico generado como quiero que me lo guarde en pdf le voy a llamar gráfico1.pdf ggsave gráfico1.pdf control intro me dice que lo está salvando y si me voy a la carpeta files veo que aparezco aquí que aparece aquí ¿de acuerdo? luego lo visualizaremos y también puedo decirle que me lo guarde en este caso le voy a llamar gráfico2.pdf porque lo voy a guardar en pdf y podemos especificar la anchura la altura de ese gráfico y las unidades en este caso le he dado inches pero podrían ser centímetros también ¿de acuerdo? control intro y me va a guardar ahí ese gráfico ¿veis? aquí aparece este gráfico guardado en pdf y le voy a guardar